¿Y dónde están los caballiseros llorados? ¿Están rascados o no están rascados? ¡Una busca para todos los caballiseros de Pacián y Coro! ¡Una busca para todos los caballiseros! ¡Una busca para todos los caballiseros! ¡Una busca para todos los caballiseros! y ah 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 ¡Gracias! El canto de cabanijero, de la princesa mamá, ¡váganos hermanos! ¡Váganos hermanos! El canto de cabanijero, de la princesa mamá, ¡váganos hermanos! El canto de cabanijero, de la princesa mamá, ¡váganos hermanos! El canto de cabanijero, de la princesa mamá, ¡váganos hermanos! El canto de cabanijero, de la princesa mamá, ¡váganos hermanos! El canto de cabanijero, de la princesa mamá, ¡váganos hermanos! El canto de cabanijero, de la princesa mamá, ¡váganos hermanos! El canto de cabanijero, de la princesa mamá, ¡váganos hermanos! ¡Váganos hermanos! ¡Váganos hermanos! El canto de cabanijero, de la princesa mamá, ¡váganos hermanos! ¡Váganos hermanos! El canto de cabanijero, de la princesa mamá, ¡váganos hermanos!